amigos como están les habla su amigo el cine experto y terminó la espera para todos aquellos seguidores del director cuenten tarantino porque este fin de semana veremos la película de érase una vez en hollywood o en inglés once upon a time en hollywood llega la novena obra maestra del director cuenten tarantino este fin de semana y pues sabemos que este director ha marcado una gran revolución en lo que es el mundo de hollywood al grado que ya es un culto para todos aquellos seguidores y fanáticos de sus obras maestras tarantino sigue marcando el territorio como uno de los productores más agresivos por su cinematografía gráfica y además se mantiene mucho en el gusto del público además que este filme se va a visualizar un poquito la crítica a la transformación de la época de dorada de hollywood que eran los 60s terminando con los clásicos del viejo oeste hacia una nueva tendencia de cine donde se presenta un poquito más fashion aquí vemos un actor que se llama rick dalton interpretado por leonardo dicarpio junto a su doble de acción que es brad pitt y se van a tener que amoldarse a esta nueva tendencia de hacer el nuevo cine dalton que caso curioso era vecino de aquella actriz guapísima llamada sharon tate que sabemos que también lo interpreta margaret robin y es la esposa del polémico director roman polansky que ella termina siendo una de las víctimas de la familia manson en ese fatídico verano del 69 así es que vemos un gran culto de todo esto que sucedía en la época del 69 en hollywood y además que sabemos que también este consama cuenten tarantino era muy amigo de lo que era harvey weinstein era el director ejecutivo que le otorgaba el dinero y el presupuesto para realizar la mayoría de sus películas y pues por a raíz de los escándalos sexuales pues el director cuenten tarantino tuvo la necesidad de buscar una nueva cartera una nueva bolsa y sony pictures otorgó 95 millones de dólares para realizar esta nueva obra maestras y es que amigos muy buena opción para ver una película más este fin de semana con cuenten tarantino lo que es brad pitt y lo que es leonardo dicarpio amigos los espero también la próxima semana en otro segmento más del cine experto no sin antes también invitarlos a que me sigan en las redes sociales ya sea a través de facebook o de instagram como cine experto y nos vemos la próxima semana la próxima semana la próxima y